Dijo que era traficante, que andaba buscando un socio Que él tenía muy buena mercantilista para hacer negocio Así llegó a la frontera y cerca de Valle Hermoso Cuando se echa una mentira o que se come un pescado Hay que mirar las espinas y tener mucho cuidado Por no hacer caso a este dicho, a muchos los han matado Todo aquel que vende hierba y no tiene hierbería Pone a pensar a la gente, también a la policía Es normal que se pregunte de dónde la sacaría Tomándose una cerveza muy alegre se veía Con alguien cerró un negocio en que muy rico se haría Porque sabía que aquel trato él nunca lo cumplía El chiste de ser torero es aguantar las jornadas Como el hombre no cumplió un día por la madrugada Lo hallaron hecho pedazos, tenía la boca quemada Ya con esta me despido, ya cumplí con mi misión La moraleja está clara, hay que aprender la lección Que por un piquete de ojos cualquiera se va al panteón